a los chavales qué tal estáis soy minu y vamos a divertirnos un rato con guardian tales estoy ya preparadito para empezar aquí la fase número 9 del mundo demoníaco es decir del perdón del mundo 17 perdón así que si eso me enciendo los cascos que no me los ha encendido y subo el volumen el volumen un poquito esto se puede romper no se puede romper vamos por aquí y que vemos es como una flor gigante siempre ha habido una flor enorme como es en el mundo demoníaco bueno calculo que todo es posible en 400 años esa flor negra esa es la es la flor negra que mencionó lilly creo que no existía antes de la guerra vamos a ver flor negra se da fatal poner nombres se puede llamar flores abominación una especie de arma secreta de saúl o algún tipo de arma biológica que tenemos que prepararnos vale un segundito chicos vemos ya estoy aquí disculpad vamos a poner esto aquí se rompe se rompe vale vamos a poner esto ahí está la puedo poner aquí supongo que servirá para presionar esto no sirve si sirve vale y esto lo necesitaré hacemos ahí esto rojo esto rojo esto que se encienden llamas alto ahí mismo perdonad manos arriba camina hacia hacia mí muy despacio vale 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 tienes una cara muy muy conocida soy yo la mayor estrella del mundo demoníaco la esperanza del mundo demoníaco el corazón del mundo demoníaco esa sonrisa bob a la figura heroica del mundo demoníaco efectivamente soy yo mis disculpas de tanto batallar estamos en alerta máxima ve con la reina lilith está esperando tu llegada ten cuidado de alejarte esta plagada de soldados de saúl vamos a por aquí no puedo no me dicen nada las bonitas vistas de este puesto de avanzada vale por aquí no podré no me dejarán pasar bien supuesto por mi parte antes de resolver eso vamos a ver por aquí no puedo pasar vamos a dar una buena vueltecita por aquí hola camarada te espero un plumazo si das otro paso tú sabes disparar me echarías vale puntería con patas a tu servicio bien este depósito de provisiones ha sido ocupado por saúl pensé que una fuerza pequeña bastaría para recuperarlo el equipo completo fue aniquilado sin capaz de pelear a causa de mis heridas no sé qué harán en el depósito recupera el depósito por mí utiliza mi arma vale a ver qué tipo de minijuego es esta vez parece que estos días de saúl van a usar fuego de artillería el instrumento el instrumento enmascarado para que no te te primero debes cargarte los enemigos más rezagados dispara desde esta posición te acerca si te acercas más terminarás con un espiraculo en el cráneo ya te avisaré cuando caiga la artillería recuerda disparar a los enemigos más rezagados cuando oigas el fuego hostiles en formación aquí a ver vamos a intentarlo otra vez no entiendo no a ver vamos uno a uno voy a dispararle a este de aquí a tengo que coordinarme con lo que él me dice con el circulito vale vale ya lo pillo ya lo pillo disculpadme yo sé que sabes disparar vayamos a la siguiente zona vale ya lo he pillado ya lo he pillado disculpadme la cuestión es si tengo si se puede disparar en diagonal vamos allá vale vale un solo disparo andando vamos para allá no puedo hay tres de ellos con tu destreza es coser y cantar vamos allá no no venga solo espero que no tener que empezar desde cero vale en este caso no me no me cuadraron bien no tenía ni que haber disparado no vienen pues nada no disparo bien si no me cuadran no me cuadran ahí pude haber disparado antes ahora este con cuidado no me cuadra no me cuadra no me cuadra no me cuadra vale ahora sí que podía disparar perfecto 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 has dado una impresionante clase de puntería te puedo preguntar a qué fuerza perteneces pertenece al reino de canterbury vamos para allá debe ser la figura guardiana de la que todos hablan los rumores eran cierto tienes una carita tonta ideal para camuflar tus habilidades hemos recuperado el depósito de suministros gracias a ti te regalo esto por echar un cable perfecto vale entiendo que aquí no tengo nada no hay nada pero vamos a investigarlo no hay nada no hay ningún pasadizo secreto ni nada por el estilo está bien vale creo que es el momento de hablar ya con lilith por aquí me meto a resolver esto podemos resolver esto a ver déjame moverme y conseguido esto no hay más pues no hay más vale dos cositas conseguidas son cositas pequeñas vamos a dar la ya hablar con Lillith. Vamos para allá. Lillith, hemos perdido contacto con la diosa demoníaca de los otros campos de batalla. Todo indica que estamos rodeados por el enemigo. Puede que ya estemos aisladas. Si tengo a las diosas demoníacas y a ti a mi lado, ¿por qué va todo tan mal? Esta guerra no debería durar mucho más. Demasiados han perecido y el ataque invasor no ha hecho más que empezar. Si esto continúa... Figura heroica del mundo. ¿Ha solicitado mi asistencia? Perfecto, ya tengo miniatura y todo. ¡Milou! Menos mal, debemos replegarnos no... Bueno, no lo he leído, la verdad. Eres como un bebé de 150 años que no sabe lo que quiere. Un bebé de 150 años, ojito. Lamento no ser más resolutiva. Gracias por los esfuerzos, Milou Binet. A ver si eres más agradecida. 150 años. Vaya Lillith. Agradezco infinitamente tus esfuerzos, Milou. ¿Has fabricado el orbe de mana? Sí, y enviamos la señal de repatriación también. Pero falta un orbe, había hecho dos, hemos enviado uno. Si habías dicho que no había forma de enviarla, su armamento militar ha servido a nuestra causa. He vuelto a hacer los cálculos. Si pudiera tener acceso al arma una vez más, estoy segura de poder enviar la señal. Gracias, Binet. Me quitas un peso de encima. Lamentablemente, este lado no pinta nada bien. Vayamos a replegarnos a la capital. Me temo que esta guerra va a durar más. ¡Da la cara Lillith! ¡Uuuh! ¡Qué viene la pesada esta! ¡Valientes hijas e hijos de Saúl! Es hijo... El final de la era por Lillith la incompetente. ¡Por una nueva era! ¡Larga vida Morrián! Reclamemos nuestro glorioso mundo demoníaco. Volvamos a los tiempos en que los mundos demoníacos fue unificado bajo el mando e hizo temblar al cielo y al mundo humano. Por el poderoso mundo demoníaco. ¡Por una nueva era! Un segundo. Vamos a quitar las notificaciones. Lo siento. Paso al frente a Lillith. Queremos un nuevo... Queremos un duelo de reinas. Vamos ahí. Solo hay una reina. Haz de los guardianes. Lillith. ¿Estás pensando en responder? ¿Me equivoco? Si me ventilo Morrián, la guerra terminaría. Es nuestra última oportunidad de evitarla. Evitar más bajas. Igual ahora siempre intentando salvar la mayor cantidad de posibles seres. Y yo he jurado servirte. Soy caballera de espada de la reina demoníaca, Lillith. Donde vayas, voy... contigo. Así que... a ver si me utilizas un poco más. Vale. Déjate de curselerías y ve a prepararte para la batalla. ¡Abuelita! ¡Uuuh! ¡Abuelita! ¡Chico! Y se pira. Dijiste que tenías que utilizar un armamento de Notal para recuperar Haven Hall. Al otro armamento de Saúl al oeste de aquí. Vosotros enfocados en traer de vuelta a Haven Hall. Yo acabaré esta guerra aquí, cueste lo que cueste. No te alteres, Lillith. Pero... Enquendantes, fuerzas enemigas. Deben estar ocultando algo más. No importa si derrotamos a Morrián aquí. Podemos terminar con todo. Vale. No puedo coger nada de esto. Debo ir por abajo. Por la puerta esa que se veía ahí. Vale. Esto nada. Está claro que... Debo ir para abajo, pero... Quiero coger esto. Se ve aquí ocultita esta. Una nueva fasecita. Vamos para allá. Casi todos los asuntos del Condado Demoníaco han sido resueltos. Pronto nos uniremos a la batalla con refuerzos. Asegurad la ruta de entrada de Priscila. Detrás de la misiva hay montones de informes sobre los asuntos internos del Condado Demoníaco. Vale, 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 vale. Fase 16. Perfecto. Fase 16, ¿eh? Pero, sin embargo, cuando entré aquí me fijé en el porcentaje y pone ya como cerca del 65%. Bueno, sin cerca. 65%. Así que nada. Vamos aquí. Eh, eh, eh. El recibidor es de la misma reina Lilith. Ábrenos el paso, chavalón. A ver. Aquí me estoy olvidando... Ah, vale. Aquí me estaba olvidando de esto. A ver. Tiene su momento. Represento a la comunidad de familiares dolentes del ejército. Muchos soldados perecen en el campo de batalla, pero sus cuerpos rara vez regresan a sus familias. Entiendo que la situación es gravísima, pero no puedo evitar sentir pena por ellas. Por eso he venido con la esperanza de recuperar al menos sus objetos personales, pero no me permiten el acceso... No permiten el acceso a los civiles, digo... Dicho lo cual, si te encuentras con los cuerpos, podría recoger sus objetos personales, que quede claro que te compensaré. Vale. Y... ¿Y qué? Aquí no es. Así que vamos al campo de batalla. Dejémonos de... De leches. Por aquí no puedo. Y nos han abierto esto. Vamos por aquí. Dos moneditas más. ¡Morrían, traidora! Viene de la línea del frente. A ver que me parece que está a punto de comenzar. Y solo va con tres Lilith, ¿eh? Tres y Erina, que vale. Erina vale por diez. Ah, vale. Alguno más. Hay alguno más. Lilith, eres muy valiente al comparecer en persona. Y que lo digas. La que se esconde detrás de los soldados como una ratita cobardica. Al final la ha reunido valor para pelear. Tus fuerzas... No percibes. Gracias a ti el mundo demoníaco se debilita cada vez más, niñata. Para proteger el mundo demoníaco, esta vez no tendré piedad. No intentes protegerlo. El mundo demoníaco se fortalecerá por su cuenta. Erina, seguid a Lilith, la auténtica reina demoníaco. Dejemos que la vean. Nuestra fuerza incorrupta por la ilusión de la paz. Vale, nosotros tenemos que seguir a lo nuestro. Sabía que esta guerra se estaría... La guerra no cambia nunca. Esta batalla podría... La guerra no cambia nunca, eso es cierto. Vamos, Lilith solucionará la papeleta allí. Y yo creo que será Erina quien... Vamos. Vale. Perfecto, por aquí no puedo pasar. Tengo que ir por aquí. Es como una fortaleza, claro. No te lo van a poner fácil, amiga. No me extraña que Lilith se desmoralizara tanto. Pero no puede pretender ganar... Contra Lilith y Erina con esto. Pero con ese armamento militar igual puede bastar con eso. Hola, Flor. Estoy pensando... Dame un segundo. ¡Uh! Ojito. Tengo que cavilar eso luego. No, más te vale que no lo destruyamos. Mira este. Fue todo... Vale. Ah, vale, que es verdad que tengo que coger esto. Tenemos que hacer esto. ¡Y! Intrusos. No voy a saltar todavía. Vale. Han metido ahí el botón. Vamos a coger esto. Hacemos esto. Es que... Vale. Necesito pulsar eso. Pero vamos a investigar aquí... ¿Qué es lo que hay? Vale. Ah, estos... Estoy pensando yo que puedo golpearles, ¿no? Claro. Estoy aquí esquivándoles cuando puedo golpearles. Y lanzo... Tengo que lanzar... Tengo que lanzar... ¿Esto no me sirve como escudo? Tengo que hacer una bomba. Vale, me tengo que llevar de aquí esto con esto. Y ahora la he liado, ¿no? No puedo salir de aquí con esto. A ver, vamos a lanzar esto. Y esto tengo que dejarlo aquí. No. Vale. Hacemos esto. Se pulsa esto. Tengo que... Vale. Tengo que coger esto. Bueno, en verdad no hace falta. Estoy pensando yo. Ya lo tengo. Vale. Ya estamos. Si bajo por aquí, nos vamos al otro lado. Hemos pulsado esto. Así que sin problema. Un momento que me están llamando a la puerta. Ya estoy aquí de nuevo, chicos. Se me ha desconectado el mando. Un segundo. Ya estoy. Que se me había desconectado el mando después de ir a recoger ese paquetón. Vamos aquí. Eh, se le estaba atacando. Boom. Bueno, pero ya está el otro... Finiquitado. Y ahora se me apagan los cascos. Vale. La bombita era esto. Con esto. A ver los casquitos. Vamos a poner esto bien. Vamos a liquidar a este. Tenemos esto. No, ¿qué hago? Uf. Digo, a que la pierdo. No nos olvidemos de esto nunca. Que hay que hacerlo. Vale. Esto ya está. No puedo revisar. Tengo que matar... Como... Tengo que pulsar eso de ahí. Vale. Esto con esto. No. Mierda. Hago esto. Con esto. Entonces. Vamos a lanzar este por aquí. No. Claro. Esto. Con esto. Ahí tengo que ir. Vale. Tengo que pulsar la parte verde. Entiendo. ¿No sirve? A ver. Tendré que ir hacia abajo. Ostras. Pues. Si no puedo llegar a donde está el botón. Que no he podido llegar a donde está el botón. ¿No? A ver si me he saltado algo yo. Vale. Pulsamos ese. Ya había otro botón en el que podía llegar. A ver. Izquierda. Para abajo. Para arriba. Izquierda. Para abajo. Para abajo. Que burro. Vale. Me puse nervioso. No. Tío. Eso fue el mando. Eso. Os prometo que fue el mando que yo no le toqué. Para arriba. Para la izquierda. Para abajo. Ahí. Corregido. Se me va a explotar. Qué mala suerte. Machiño. Qué mala suerte. Hay que hacerlo todo al dedillo. Bajamos. ¿Por qué no te pulsas? Tío. Esto es una injusticia. Ha pasado por encima. Cuando quieres. Muy pejiguero. Bueno. Ya sabemos dónde están los dos botones. No. Macho. Si veo que en esta no lo logro. Porto. ¿Y ahora qué? No entiendo. Ahora vengo. Vale. Lo voy a hacer. Y ahora. Vale. Todavía no lo he hecho. Pero me he dado cuenta de una cosa. ¿Veis los saltos que hay ahí? ¿Verdad? Pues en una de estas. Me he dado cuenta. De que. Puedo saltar con esto. Y puedo. Debilitar. Puedo acabar con los enemigos. Así que. Vamos a. Hacerlo. Sin más. Burracadas. Mías. Ay. Mierda. Vale. Me quito aquí a los enemigos. Nos dejamos. Nos dejamos de chorraditas. Bueno. Puedo hacer esto. No. Me lo creo. Qué burro. Vale. Es que. Ahí. Hay otro más. Que me impide pasar. Entonces. Es por eso. Lo quiero hacer. Para arriba. Aquí. Vamos. ¿Por qué? Se ha caído donde él. No me lo puedo creer. Ha explotado en el aire. No. No ha explotado en el aire. Tío. Lo hice perfecto. Bueno. Perfecto. No. Pero. Lo hice bien. Qué burro. Vale. Pero ya entendéis. Lo que hay que hacer. ¿No? ¿Lo entendéis? Dejádmelo en los comentarios. Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo. Que nunca veis mis vídeos completos. Eh. My voice. Ahora sí. Y me queda solo matar a ese que se ve por ahí. Para que me deje pasar. Tranquilita. Y ya está. Vale. Eh. Vamos a por. Una de estas. Que seguro que es necesario. Para recoger las moneditas estas de aquí. Que tiene pinta que no voy a poder. Cogerlas si no. Cogemos esto. Salto aquí. Cojo esto. Cojo esto. Y por aquí para abajo. Igual no tengo que ir. Por aquí para abajo. Es que realmente me da igual. Matar a ese o no matar a ese. Vamos a pasar de matar a ese. Porque no sé cómo hacerlo. Tampoco me voy a molestar mucho. ¿Qué queréis que os diga? No me voy a molestar mucho. En saberlo. Esto ya lo hemos activado antes. Vamos aquí a la izquierda. Eso ya lo solucionamos. Ya hemos pasado por aquí. Por aquí vamos a recoger esto. Cámara. La flor innata. Me parece a mí que esa flor se ha hecho más tocha. Creo que son cosas tuyas. Amiga. Vale. No voy a ir por aquí todavía. Porque parece que tengo que ir hacia ahí. Así que vamos por aquí. ¿Y esto qué? No basta. No basta. No basta. No basta. No basta. No basta. Debo. Debo. Aniquilar a más. ¿Cómo? Escorias del Lilith. Vale. Otra. Otra lucha dura. Fuerte. Fuerte y floja. Escorias del Lilith. Tengo la carta de tu hermano. ¡Muere! Soldado furioso de Saúl. Esto no parece que sea muy peligroso. Aparentemente. Si no la cago yo no parece muy peligroso la verdad. Tengo la carta de tu hermano. Te la he apelado. Que tenga la carta de tu hermano. No sabes ni quién es tu hermano ya. Vale. Fácil, sencillo y para toda la familia. Vamos a quitarle la cartita. El diario. Perdón. Que nos pedía. He sido reclutado junto con mi hermano por la fuerza de armadas de Saúl. Muy pronto la gobernante va a desatar una guerra o algo así. No entiendo mucho de política. Lo único que quiero es volver a casa a salvo con mi hermano. Segunda página. Me enteré de algo interesante. Te otorga en la baja si recibes una medalla de honor por logros excepcionales. En la especialidad que sea. Hay esperanza. Hermano. Te voy a mandar de vuelta a casa. Tercera página. Mi hermano ha desaparecido. No debí perderlo de vista. No debí adentrarme tanto en el campo de batalla. Debí quedarme en la retaguardia. Debí haberme quedado con él. Todo es culpa mía. La que he liado por querer esa medalla de honor. Escorias inmundas. De la repugnante Lili. Me cargaré a todas y cada una. Después de eso. No se puede reconocer ni una sola letra. Vale. Recibimos. Tengo aquí un bichejo. Recibimos otro orbecito más. Vale. Y continuamos. Vale. Ya tenemos. Era en el capítulo 5. Si no recuerdo mal. Ya tengo todo. Y el orbe que me falta. Es lo de los objetos personales. Así que. Ya estaría. Todo bastante. Encaminado. En este capitulito. Porque 6 monedas. Estamos al final de todo ya. 6 monedas son nada. Así que. Ya. Tenemos que estar. Donde tenemos que estar. Mira. 2 menos. Tenemos que darle. A esto. No se ha percatado de nuestra presencia aún. Cárgatelo sin aspa vientos. Vamos allá. Buen trabajo. Ahora que lo has hecho una vez. Ya sabes que hay que hacer. ¿No? Vamos a meter aquí. La última oportunidad. No te contengas. Vale. Metemos aquí. El maná. Salvemos juntos a la princesa. Y esta vez no marcamos mensaje. Yo quería marcarle otra vez un mensaje gracioso. Tío. ¿Qué pasa? Sin duda. El eco. Se ha enviado. ¿Habrá llegado? A menos que esté bloqueado deliberadamente la señal desde dentro de Haven Hall. ¿Lily? Vaya guerra turbia. Las dos. ¡Lily Timorrián! ¡Morrián! ¡Ay! Al suelo. Aún no. Morrián. Mira a tu alrededor. Toda esta gente está muriendo por nuestra culpa. ¿Por qué llevas esto hasta el extremo? No puede ser por el trono o por tu ridícula inseguridad. ¿Por qué? Jamás lo sabrás. ¡Zasca! ¡Zasca la trasca! Vale, vale, vale. Al final. Yo me llevo la victoria otra vez. Niñata. Ahora, ríndete. Puede que seas más fuerte que yo. Y seguramente nadie en el mundo demoníaco es más fuerte que esa heroína envejecida. Pero esta guerra la ganamos. La ganaremos nosotros. Porque no dejaré que ustedes dos escapen. Morrián, ¿qué intentas decir? ¡Uuuh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¡Uy, va! No te muevas de ahí. Y sé testigo de cómo se desmorona tu amado mundo demoníaco. ¡Sí, sí! ¡Lilith! Morrián, detente. Elina, no metas las narices en los asuntos del mundo demoníaco. ¡Alimaña humana! ¡Lilith! No es una herida grave, Lilith. Pasa que me hago mayor. Abuelita insensata. Se supone que tienes que esquivar. No bloquear. Lilith, tenemos que largarnos de aquí. Una pelea frontal contra un poder así. Y las diosas demoníacas en la que depositaste tu confianza ya han abandonado el campo de batalla. Y ahora, ¿quién protege la capital? Dependerá de un puñado de héroes. Tu mundo demoníaco que depende solo de Havenhold. Ni siquiera puedes vencernos y ni hablemos de no sé qué. ¡Ahora! El escudo le destruye a ella misma. ¿Le destruye eso? ¡Ah! Me escapan. Pero el escudo, tío, lo has lanzado. No te lo lleves de vuelta, Irina. Os he dicho que nunca os dejaré escapar de mis garras. Que todas las fuerzas disponibles me sigan. Y aparecen más. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... ¿Qué está pasando aquí? Vale. Tengo que ir por aquí. Pero vamos a... Parece que Lili tiene problemas. No deberíamos seguirla. Cago en amar. Pues sí. Vamos a seguirla. Espera. Aquí no habrá dos monedas jugositas, ¿no? Aquí no hay dos monedas jugositas. Vamos por aquí. Hacemos luchita. A todos esos soldados de Saúl. Que nos bloquean el paso. Me han bloqueado aquí esto. Vamos a correr. Mierda. Me han bloqueado otra vez. Ahora cae el rayaco. Y les cae esto encima. Vale. Vale. Ya está hecho. Ya está hechito. No hay ningún camino secreto en este. Vamos a curarnos lo poco que nos han curado. Ya tenemos todo. Pero me va a tocar volver al mundo para hacerlo de los recuerdos. De esto. Porque parece ser que no me dejan volver para atrás. Erina, Lilith. Milu, virad. Vi la señal. Se sabe algo de Heaven Hall. Todavía no, Lilith. Entonces tendré que concluir este asunto con Moriam. Los cuatro contra ella. Ah, las heridas. Nos dejaré escapar. Echaré abajo el mundo demoníaco. Y construiré uno nuevo sobre las cenizas. Lo que sea necesario para proteger este mundo demoníaco. Se... ¿Eh? ¿Se lo ha comido una planta? ¿Se convierte en una pedazo de planta? ¿Morían gobernante de Saúl? No me lo puedo creer. ¡Uf! Se protege. Hay que matar estas plantas carnívoras. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me va a matar. ¡Uf! De la que me he librado. ¡Oh! No he salido del círculo a tiempo. Vamos a revivir. Vamos allá. Esto no me preocupa. Vamos a lanzarle esto. Morrían, 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 morrían. Muerrete, murrete, murrete, murrete. ¡Morre! ¡Morre, carajo! Tiene mogollón de vida, ¿eh? Pero, tío, ¿no os parece increíble que tenga menos vida que uno con los que me enfrenté el otro día? Me han bloqueado aquí. ¡Uf! ¡De la que me he librado, chicos! ¡De la que me he librado! Las plantas son una puñetera mierda, ¿eh? Tengo que matar rápido a las plantas. Que me recuerdan a los de... A los de Stranger Things, las plantas. ¿Son una copia de Stranger Things o qué? Si eso, pueden mis compañeras ayudarme, ¿no? Un poquito. Le cae la espada a ella. Así que, ni tan mal. Vamos a ponernos aquí. Nos limita bastante. Pero, ¿por qué? Si me he ido. ¿Por qué me ha dado? Si he salido de esto. Le quitamos casi la mitad de la vida ya. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me aniquila. Tengo que pagar otras 60 jamacas. ¡Quítate de en medio, Milu! ¡Quítate de en medio, Milu! Llegamos a la mitad. Le quitamos... Mogollón de vida. ¿Y Lilith se la carga? Se la carga a Lilith solo llegando a la mitad de su vida. Algo más tiene que pasar. Morian, has perdido. Detén... Detén... Detén tus tropas. Jejejejeje. ¡Ho, ho, 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 ho! Cierto, ya no puedo pelear. Pero, ¿qué importa? La derrota de Lilith supone la derrota al mundo demoníaco. Pero mi derrota no supone la derrota de Saul. Saul seguirá adelante sin mí. Para proteger al mundo demoníaco. Protegez a Morian. Vale, Erina se las carga. Es inútil, Erina. Aún quedan decenas de miles de tropas en Saul. Nosotros todavía... Morian. ¿Qué tiene? Que nadie se acerque al cadáver. Es la batería L. Esta viscosidad negra... Estoy segura de ello. La vi en el incidente. ¡Corred! A ver qué pasa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se detiene? Mirad todos hacia allí. Hacia allá. ¿La flor? Va a florecer. Va a salir de ahí. Algo... Buah, se extiende. Florece y se extiende. Se oscurece todo el mundo. Esa flor... ¿En qué momento se puso tan...? ¿Va a aparecer Giga Lorraine? Buah, la pesadilla esta, tío. Lorraine... Eso no me lo esperaba. Él sigue trabajando en aquel experimento. Con él te refieres a... Utiliza esta guerra como lo hizo en el pasado. No tenemos tiempo para esto. Si de verdad está de regreso... No podemos enfrentarlo así. Lilith... Pronto aparecerán monstruos. ¿Monstruos? Sí, se alimentan de cada baja que ha habido en esta guerra. Sobrevendrá una calamidad... ¿Qué ha...? Oye, 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 oye... Vineth, ¿a dónde vas? Vineth, nos abandonas. Me cachis. Erina... Ocúpate de los supervivientes de Morrián. Si de verdad está de regreso, tengo que verlo. Guau, 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 guau. ¡Adean! Pero que Aden era bueno, ¿no? O en mi tiempo no es bueno. Vamos aquí. Vale. Se nos abre el... El de este 10. Vale. Vamos a coger esto. Vamos a entrar un momento. Cogemos lo que nos falta. Al final es un norbecito mierdento. Vale. Que se lo tenemos que dar a esa persónica. Y vamos a ir al... Al 5. Esto lo tengo abierto. Así que no hay mayor inconveniente. Seguimos por aquí. Solo me queda hablar... ¿Estaba de este lado? Sí, creo que sí, que solo estaba de este lado. Falta este. Vale. Ha vuelto. Lo voy a pasar rápido. ¿Vale? Y dejamos por aquí. ¿Vale? Lo cogemos. Cerramos. Y... Vamos al lobby. Y vamos al mundo 5. A la fase 5 del mundo. Que nos... Es lo del diario. Vamos aquí. Es medio segundo. Lo que tardamos... Como mucho un minuto, chicos. Un minuto más. Un minuto más. Vale. Tenemos que venir por aquí. Por aquí. Tenemos que ir a buscar... No, no era esta fase. A ver. Es en la plaza... No, no, no. No es esta fase, ¿verdad? A ver. Un segundo. Creo que no es esta fase. Estoy diciendo la fase de donde subíamos y bajábamos a luchar. ¿En cuál más? Aquí, en la 3. Es en la 3. Perdonad. Donde subías a las tres zonas. ¿Vale? Y en la fase 5. Me queda algo. Pero no recuerdo el qué. Ahora, fuera de cámaras, lo veré. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y el hermano del diario. ¿Vale? Que está... Aquí arribita. Este personajito de aquí. Entrégale el diario. Y ya lo tenemos. ¿Vale? No queda otra. Me atacó de repente. No estaba por la labor de escuchar. O sea que... Esto, la peña a la palma. En la guerra, obviamente. Mi hermano. La familia. Lo era todo para él. Se metió todo tipo de faenas chungas. Vale. Me da igual. Prometiste que regresaríamos juntos a casa. Ya aún estoy aquí. Bueno. Cosas que pasan. Todo es culpa mía. Aquí cada uno lo suyo. Traerlo de vuelta. Devuélveme a mi hermano. No puedo. Lamento que hayas tenido que ver eso. Sé que no hay nada que hacer. Nada que reprocharte ahora. Necesito un tiempo para despejar la cabeza. Vale. Que corra el aire. Conseguimos esto. Y con esto ya hemos terminado por hoy. Chavales. Conseguimos las tres estrellas. Tanto de la fase 3 como de la... De la fase 9. Si no recuerdo mal. Sí. Fase 9. Y voy a ver esto de la 5. Así que nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya servido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis. A vuestros amigos. Además. A vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. Chau. 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 Chau.